Bueno Hey, 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 hey Todos me saben, me conocen Cuando yo haga así menorcito Vas a tener que correr como No, puedes meterle Te mando pelele, te enseño como debes meterle Dime cual es la temática Para matarlo con matemática No creo en mucha gente Yo creo en las cosas drásticas Hey, en este momento te voy a matar Una pregunta Tú dime que puedo soltar Mira como lo hago yo No puedes meterle mis dos Mira mi estilo, vengo soltando como no lo haces Tú, tú, actitud Es demasiado guarra ¿Qué te pasa? Ni menorcito, esto no se le encarra Yo, yo Ni que tenga un parlante Ni que tenga lo que sea Ni que tenga lo que tenga Ni que líricas con sea Ah, niño Se quedó callado Te vas a cumplir la cara Te vas a dejar su pelado Bueno menor, bueno menor Te puedo agarrar 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 Y mandar en un segundo No puedes hacerlo así Yo viví en un callejón sin salida ¿Qué me dices tú? Que me tienes la mira Ay, tú eres un francotirador Pero en eso soy yo el mejor Tú puedes ser un francotirador Pero no eres franco Con vos mismo Ey De mi país Me sacó el socialismo Pero te explico Que ahora estoy trabajando Y haciendo lo mismo Haciendo lo mejor Por mi zona Y por mis cosas Y por mi esposa Por mis hijos Y por mi hija Y mis prosas Ey Mira los pañales En este momento Te voy a matar Y te voy a hacer Que te ponga unos así De grandes Pero iguales Sí, sí, sí Esto es un lacreo Un saludito A mi hermanito Al Andrés El de los videos El menor se me quedó callao Se quedó Bien callao El menor Se quedó El menor Se quedó callao El menor se quedó callao El dijo El caballo Le mete demasiado No puede llegar De estilo lacriado No puede hacerlo Como el puto soldado Ey Ey Por el hipo Hago lo que sea Me caigo puñalada Con quien sea Aprenda menor Este es mi estilo Es el mejor Tú dices que rapea Y que lo haces bien Menocito Tú eres un voltaje Y que yo soy un triaje Ey Ey Tú dices Que me vas a ganar Ey ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es lo que quieres acotar? Anotar Es lo que Tú te haces En la noche Por la cuando Tú te llegas Con tu pa Pa Parse Para Pa Pa Para Pa Pate En este momento Te mato En el Con Combate Pate 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 Pate